Hoy vamos a desempacar el nuevo bajo que llegó Fender Ultra 5 cuerdas color blanco perda pues acaba de llegar aquí como pueden ver la caja vamos a abrirlo a ver que trae ok vamos a tirar esto para acá pues aquí lo tenemos entonces su estuche es rígido color negro todo el plástico no tiene ninguna protección en las esquinas de metal esta cinta que está aquí no sé si la pueden ver ahí si es plástico si es de metal disculpa trae su llave por lo que me gusta a lo que le parece ya tiene un candadito bueno aquí todo es plástico menos la cinta de cubrir la tapa con el fondo de unir la tapa con el fondo entonces no es como otro estuche que he visto rígido por ejemplo yo tengo un Music Man que si tiene angulares aquí de metal para proteger las esquinas trae más piezas de metal se ve que es un estuche un poquito más más caro que este este está un poco un poco una producción un poco más barata pueden ver Diserfender aquí el otro estuche de Music Man se ve un poco más profesional y el estuche si es hecho en China este estuche es lo decía en la caja es hecho en China pues bueno vamos a abrirlo vamos a a ver el bajo ok antes de abrirlo aquí trae un sticker que dice Travel Century no sé esa compañía cuál es dice Canadá Brasil Alemania Holanda parece que parece que es una inspección tal parece pero veo que el mismo símbolo está aquí también y esto sí lo trae el estuche originalmente no sé pues bueno vamos a abrirlo vamos a ver qué trae ok pues aquí está aquí está aquí está el bajo pues aquí está el bajo les voy a mostrar ahora para que lo vean dentro del estuche a ver si pueden verlo aquí es blanco perla con el pickguard como color así un rojo trae un recubrimiento de plástico encima de los de los pickups lo estoy viendo bueno trae su sticker de Fender American Ultra trae esto acá se quita ¿verdad? sí parece que se quita sí se quita ok sí es como para sí es para indicarte cuál para qué son los botones entonces parece que el de arriba es medias me imagino que cuando esté activo el de abajo es pasivo tono pasivo o sea cuando esté pasivo este aquí se se mueve el tono del instrumento entonces media cuando está activo tono cuando está pasivo aquí tenemos las altas cuando está en modo activo las bajas cuando está en modo activo el paneo de los dos pickups o unidades o micrófono aquí está el bridge aquí están los dos y aquí está el neck ok el cuello y bueno entonces acá tenemos el volumen de mínimo al máximo y este pequeño switch que hay aquí es para pasarlo de pasivo a activo ahí está activo aquí está pasivo pero como pueden ver las unidades son noiseless o sea sin ruido son unidades sin ruido y son las nuevas fenders que se supone que no tenga ruido después yo voy a hacer un video probando el instrumento y este es el nuevo puente que me gusta más que el anterior del Elite porque este tiene más metal o sea este bajo debe sonar mucho con mucho más brillo que el Elite que es la versión anterior entonces tampoco tiene me gusta que no tienen los huecos para pasar las cuerdas hacia abajo el Elite tenía las dos opciones las cuerdas a través del puente o hacia abajo del cuerpo del instrumento eso no me gusta son más huecos que se le hace a la madera y bueno prefiero este puente el Pickard está hermoso el cuello es de maple o maple como pueden ver está muy lindo el fretboard y el cuello detrás también ¿no? sí vamos a continuar seguimos para acá y bueno aquí tenemos la cabeza el head con sus llaves típicas fender que vienen con unos plásticos ahí puestos y como pueden ver me gusta mucho la en dorado está bello está bello y trae unos papeles por acá sí trae parece que la inspección de calidad o algo así es esto y bueno una promoción de unas clases online gratis ahí pues este es el instrumento dentro del estuche el estuche está precioso se ve bastante bastante protector se podría decir y bueno voy a apartar el bajo para abrir vamos a colocarlo acá para abrir que viene dentro de esto debe venir las llaves imagino yo sí bueno aquí están las llaves del instrumento trae dos esto es esto es silica creo esto es para la humedad y esas cosas muy bueno que lo traiga este sí está raro no sé este que unit pack no sé esto que es debe ser también para la humedad o algo así y bueno trae esta bolsita fender vamos a ver que trae dentro debe traer seguro el manual el manual está bien chula la bolsita mira es bastante grande como un bolso de mujer parece pues vamos a ver debe traer alguna documentación seguro oh mira oh esto me gusta esto me gusta mira trae las llaves y esto que estos son los locks para la para la correa para el para el strap para el strap míralos aquí ok esto es lo que trae oh muy bien esto debe ser para el brazo y esto debe ser para todo el setting de de la de las cuerdas subirle y bajarle las cuerdas etc etc o trabajarle el puente debe ser eso y esto debe ser el brazo muy bonito me gusta esto fender así y bueno mira esto es muy bueno que lo traiga estos son los locks para para el strap para la correa porque este tipo como pueden ver este tipo de 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 nudo así que el que el trae es muy chiquito y si he sabido de personas que se le han caído el bajo fender sin usar esto o sea muy bueno que esto venga son fender por lo que veo si son fender no sé si la cámara lo puede coger ahí si es fender y y bueno acá viene si con promociones y esto es un sticker una calcomanía ah bueno viene el certificado en tecnicidad con el número y todo es muy bonito eso y bueno aquí está el manual que viene con su manual fender me imagino que sea un manual universal para guitarras y para bajo no debe ser específico para este bajo o si ya veo mira viene con una palanca y esto es esto es de guitarra o sea debe ser un manual para guitarra y para bajo que ellos lo incluyan todo si aquí viene o sea para guitarra eléctrica y para abajo los dos con las medidas de las cuerdas como ajustar las pastillas aquí te dice todas las medidas y esto es para registrar el instrumento parece hacer un registro el instrumento o algo así después eso lo leeré con calma y bueno información de contacto de Estados Unidos Canadá México Japón Australia y sus fotos y eso está bien chulo me gustó me gustó me gustó esto pues entonces regresamos al instrumento vamos a guardar todo esto acá adentro después lo ordenaré con más calma este instrumento nuevo está me gustó me gustó la profesionalidad esta de mandar el certificado y las demás cosas y eso pues bueno vamos a poner bajo aquí y aquí está está bien bonito ahora lo voy a lo voy a a virar vamos a verlo por la parte de atrás a ver cómo luce el instrumento ok trae dos pilas de 9 volt que las trae incluidas son muy buenos ya viene listo para para sonar bueno ahí viene la placa esa Fender American Ultra todo el brazo se ve bien bien cómodo y bueno la parte posterior de la cabeza con sus llaves Fender está bien chulo el instrumento me gusta mucho pues ahora vamos vamos a vamos a hacer una pequeña prueba sin sin sonido no lo voy a tocar no lo voy a tocar voy a voy a solamente cogerlo en las manos hacer una prueba ahí a ver qué tal se siente viene bastante afinado el cuello bastante bien se ve el cuello el brazo del instrumento y la afinación está bastante bien la altura de las cuerdas la acción de las cuerdas está bastante bien me gusta está bien cómodo me gusta mucho el brazo es algo que es increíble tienen que no trastean no siento que trastean esto como hay que revisarlo completo y bueno aquí está Fender Ultra 5 5 cuerdas me encantó próximamente voy a ver si puedo hacer un video la cuerda está bastante buena seguro se ofende por supuesto próximamente haré un video entonces probando para probar el sonido etcétera y pues bueno espero en el próximo video que voy a hacer ya probando el instrumento conectado al equipo para ver bien los settings acá quiero escucharlo ver como suena bien todo y probar todos los sonidos que trae pues por ahora sí en la mano bien lindo hermoso el instrumento me gustó el estuche las cosas que trae y pues muy lindo muy lindo muy cómodo tocar pero vamos al próximo video chau